Bueno, hemos venido hoy a esta instalación, a este skateboard, para hablar con la gente que está aquí normalmente practicando skate, que se han organizado en un club, un club que lo que hace es depender los intereses de la gente, que se ve hoy está a tope, de gente que practica el skate y otras modalidades, y es una instalación que nosotros creemos que ya necesita una reforma importante, porque se ha quedado obsoleta y además tiene importancia de interioros del uso, y lo que hemos hecho es un compromiso con este club deportivo para acometer para este mismo año una contratación técnica de proyecto y desarrollar a lo largo de este año y del próximo una reforma integral de esta instalación, que es bueno que la gente que practica deporte se asocie para reivindicar las mejoras y nada más que eso, que comprometer por nuestra parte y por parte del ayuntamiento en que realizar el skate y jugar el compromiso que hemos alcanzado con este club, con el cual además mantendremos un convenio por el cual ellos nos ayudan a la cogestión de esta misma instalación. ¡Sign Jimena! ¡He's triple platinum, doing 50 a week! ¡Sign! ¡I stayed close to the heat! ¡And even when I was close to defeat! ¡I rose to my feet! ¡My life's like a soundtrack! ¡I rose to the beat! ¡You rap like galleyweed! ¡I smoke till I sleep! ¡Wake up in the AM, compose the beat! ¡I bring the fire till you're sucking in your seat! ¡It's not a fluke, it's been tried! ¡I'm the truth! ¡Sus turn out the guys in the world-class record group! ¡I'm still at it, not the mathematics! ¡In the home of drop-bys and act mad! ¡Swap me, stinky green and bad traffic! ¡I dip through, then I give you the...